Música 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 Muchísimas gracias chicos Vamos a bajar ahora del escenario Vamos a dar paso A los solistas Que hoy se van a aventar un palo más Algunos de nuestros compañeros Con cuidado, con cuidado por favor Pasito Ok, a continuación A continuación vamos a presentarles A una de nuestras alumnas Todos son muy talentosos Hubiéramos querido que todos, todos cantaran Pero Al ser una pequeña exhibición hemos elegido Una selección de alumnos También para que tengan la práctica arriba del escenario Queremos presentarles a Ali Ali nos va a cantar ¡Les gusta Disney! Ok Nuestra querida Ali Va a interpretar algo de Moana Cuán lejos voy ¡Fuerte un aplauso para Ali! Gracias por ver este video Nunca, la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, cenas que te unen, me regresan al lugar aquel donde no hay que ir jamás. Este punto que está, cielo y mar, me llama, y yo que sé, cuán lejos es, si el viento en mi vela ve acompañarme, un día sobre él. Y si voy, ignoro, aunque para lejos voy, yo sé, bien que todos en la isla son felices en tu isla, por destino todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es la tal vez. Puedo liberar, darnos fuerza hoy, y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior, cuento otra canción que está mal. Puedo liberar, darnos fuerza hoy, y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior, cuento otra canción. Puedo liberar, darnos fuerza hoy, y contenta estar, si el viento en mi vela ve acompañarme, un día sobre él. Cuán lejos voy... Cuántos aplausos para Ali, estrellas crea, muchas felicidades Ali. A continuación le pedimos, por favor, a otro de sus compañeros, Ali, por favor, hagnos el honor de pasar el micrófono. A nuestro querido Brandon, un fuerte aplauso, por favor. ¡Aplausos! Brandon nos va a cantar, una canción. Del Roberto, ¿eres mi necesidad? Sí. Todo tiene el escenario. Todo tiene la gente, la mano del Roberto, esta tarde. ¡Aplausos! Te busco porque lo todo se vuelve eterno. Te busco porque sin ti me siento en pezbo. Me gusta saber que me estás esperando, pruebo que también tú me estás amando. Y no me importa si es de noche o de día, dormido y despierto, busco tu compañía. ¡Aplausos! Eres mi necesidad, ya sufrir y de que os puedes estar. Te tengo en mis manos en cada segundo, invierto en amarte, y si un día te vas. Eres lo que yo soñé, y siempre a mi lado te quiero tener. Mis ojos te buscan y cuando te encuentran, los tuyos me dicen que me amas también. Y fuerte los aplausos para Abramo, señores y señores, esta tarde. ¡Aplausos! 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 Eres lo que yo soñé, siempre a mi lado te quiero tener. Mis ojos te buscan y cuando te encuentran, los tuyos me dicen que me amas también. A continuación, queremos Brandon que le pase nuestra feta y tu compañera Astrid, fuerte aplauso para Astrid Y ahora que ya también se viene el Día de Muertos, va a cantarnos una canción de Coco La película de Coco Todavía tuvo la ciudad de Querida Astrid Y por tanto mencionarles que varios de nuestros alumnos Es la primera vez que pisaron el escenario Así que muchas gracias por los aplausos porque les llevan el alma y el corazón Y los invitan a seguir continuando Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une siempre En el nacido de mi corazón Amor verdadero nos une siempre En el nacido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cuanta mejor nuestra canción Amor verdadero nos une siempre En el nacido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cuanta mejor nuestra canción Y el recuerdo nos une siempre En el nacido de mi corazón Muchas gracias Muchos aplausos para Astrid Astrid Ahora vamos a pasarle Este, la batuta del micrófono Por favor Chimal Arriba del escenario Un aplauso por favor Le gusta que le digan Chimal es un hombre artístico Chimal les va a dedicar una canción Que él compuso En freestyle Así que Todo tuyo el escenario Chimal Fuerte el aplauso familia Escuche Sigo pensando Como volver a hacerte sonreír Ha pasado tiempo Pero siempre estoy pensando en ti Quiero besar tu boca Y volver a ese lugar Para nunca olvidar Este hermoso sentir Sabes que siempre he sido honesto Es por eso que jamás Se me ha olvidado Ninguno De nuestros momentos Mañana tarde y noche Te mando cada uno de mis besos Pero cada uno siempre irá En forma de verso Aunque tenga insomnio Me encanta la noche Ya que a la hora En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa que Yau Así llamándote Es como estoy Así me tienes Desde la primera vez Que te besé Amor Tus labios rojos Precios Tus ojos hermosos Marrón Te amo Yau Estoy loco por tu amor Anhelando un momento Anhelando un instante Para volverlo eterno Y ya no sentirte distante Y más de mil años Contemplarte Pues tú eres la mujer Con la cual Yo quisiera casarme Por siempre contigo Quedarme Para cuando estés triste Poder animarte Es increíble El poder imaginarte Pero es triste Por no tenerte De mi acompañante Ya que Por ti daría todo Como te lo he dicho Varias veces Vales más que el oro Ya que tú eres Todo lo que más adoro Te amo Te amo Si sabes Eres mi más grande tesoro En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Desde el barrio de San Isidro Para todo San Juan del Río Estudio crea Sueña Ama y vive Dice En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Que me robas el aliento En tu sonrisa yo me pierdo En tu mirada yo me encuentro Eres tan hermosa Fuerte el aplauso para Chimá, señores y señores. A continuación, vamos con un poquito más de Disney con nuestra lupra blanca. Fuerte el aplauso. Chimá, damos el honor, por favor, de pasarle. Ya son como las olimpiadas, pero con micrófono. Muy bien. Ella nos va a cantar, veo en ti la luz, de la película de Enredados. Tiempo fue, viendo a la distancia. Tiempo fue, viendo al interior. Tiempo que no me imaginaba lo que me creí. Y hoy aquí, viendo las estrellas. Y hoy aquí, todo es marido. Y es aquí, ya puedo ver, es donde debo estar. Y en la luz de encuentro así. Y en la luz de encuentro así. Se aclaró aquella niebla. Y en la luz de encuentro así. 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 Ya cambió la vida entera. Y desde aquí todo es diferente, venió en ti la luz. Eso, eso, eso. No hay nada. El tiempo que, me sigue en el sueño, El tiempo fue... Ría a su príncipe fantasma, no se espante. El tiempo que, no había visto cómo es, La realidad. Ella aquí, luce como estrella. Ella aquí, todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver, que aquí hoy quiero estar. Y la luz se encuentra al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentra al fin. Ahora el cielo es azul. Es real, brillando así. Ya cambió la vida entera. Te sabes, todo es diferente, venió en ti la luz. Venió en ti la luz. Fuertes los aplausos para Blanca, Y su príncipe fantasma. Panchito. Ya se acerca Halloween. Ya se siente. A continuación, vamos a recibir, Ando para pasar el micrófono querida, A nuestro alumno Omar Ramírez. Hola. Hola, ¿cómo estás? Nervioso. Disfrútalo. Hola, hola, hola. Omar nos va a cantar. Nos va a poner a bailar. Para todos aquellos que les gusta el Latin Mafia. Él nos va a cantar. Julieta. Fuerte el aplauso para amar nuevamente, familia. Que se escuche fuerte los aplausos para animarlo. Solo una copa de vino. Una breve charla. Es que yo siempre me descuido. Como no mirarla. Julieta. Julieta. luchana. s